Uno de los momentos más especiales que viven muchas mujeres y sus parejas es cuando se anuncia la llegada de un bebé al seno de su hogar. Sin embargo, en algunos casos este anuncio puede estar acompañado de una observación por parte del médico en torno a los riesgos que pueda tener este proceso de gestación. Un embarazo de alto riesgo es aquel que tiene mayores posibilidades de complicaciones para la salud y el bienestar de la madre o el bebé, por lo cual es muy importante que los controles médicos se hagan con constancia y rigurosidad, al igual que el acompañamiento familiar que brinden seguridad y tranquilidad a la madre durante esta etapa. Existen varias causas que generan riesgo al proceso de gestación, pero también existen muchas formas de reducirlos. Tener un estilo de vida saludable, realizando actividad física con frecuencia, alimentarse saludablemente, consumiendo alimentos ricos en vitaminas, realizando actividades que generen placer y alegría a la madre, además del acompañamiento de sus familias y amigos, permitirá vivir un embarazo pleno, sano y satisfactorio. Soy saludable cuando asumo mi embarazo con cuidados y afecto.